Entonces la formación compete en primer lugar a los padres de familia. Ellos son los que tienen que estar muy interesados en las escuelas, qué se les da a las escuelas, los programas escolares. Recordemos que no son los dueños de los niños, los niños tienen su familia y los educadores primero son los papás. A los papás les compete ir educando a sus niños. La escuela ayuda en una instrucción, en un currículum, en un programa para que podamos aprender a leer, aprender a escribir, aprender matemáticas, aprender geografía, aprender español, aprender muchas cosas de ese tipo. Pero la cuestión de formación de la persona es más bien de padres de familia y más bien los padres de familia tienen que estar atentos en sus escuelas. ¿Qué quieren los padres de familia para sus hijos? Ese es el punto. Los padres de familia tienen que estar al pendiente de lo que están recibiendo sus hijos y de lo que no están recibiendo. Y ahí sí tenemos, yo creo que todos tenemos que cuidar a la niñez. No podemos, no podemos, en la primera infancia, en la infancia en general, como hacernos dueños de su personalidad o irles cambiando, o introducirlos más que cambiarlos, introducirlos a un ambiente que ellos todavía no tienen libertad para hacerlo.